Mateo 8, leo el último verso del capítulo anterior que fue cuando terminó Yahushua el sermón del monte y dice, cuando terminó Yahushua estas palabras, la gente estaba admirada de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas eso ya lo hablamos la semana pasada, entonces continúo con el primer verso del 8 cuando descendió Yahushua del monte, lo seguía mucha gente es interesante ver como lo seguían tanta gente cuando alimentó a 5 mil que en realidad fueron como 25 mil, imagínense 25 mil personas ahí recibiendo comida milagrosa de Mashiach pero cuando estaba siendo acusado, toda la gente decía, ¡sacrifíquenlo! entonces vean como tristemente la mayoría de la gente se deja llevar por la mayoría si dicen, sigámoslo, lo seguimos, pero si dicen, ¡sacrifíquenlo! que lo sacrifiquen, no nos vamos a poner en contra de la mayoría, así es la gente no quiere ponerse en contra del sistema, no quiere ponerse en contra de los científicos en contra de los que tienen mucha plata, etcétera porque piensan que por tener plata o que por tener X éxito o por salir por la tele entonces es verdadero, es bueno, es honesto, etcétera entonces tristemente con Yahushua vemos que lo seguía un montón de gente pero el hecho de que cuando lo iban a sacrificar, la mayoría de la gente estaba diciendo, ¡sacrifíquenlo! muestra que la gente lo estaba siguiendo, no por lo que él es, por lo que Yahweh es no por buscar a Yahweh, sino porque ellos querían algo, querían comida, querían recibir algo de él un milagro, no conocimiento, no sabiduría, no amor, no querer conocerlo como mucha gente, tristemente, deme y ya me olvido entonces, cuando descendió Yahushua del monte, lo seguían, lo seguían mucha gente en esto se le acercó un leproso y se postró ante él, diciendo soberano, si quieres puedes limpiarme vean la forma en que este hombre se acerca ante Mashiach y la actitud de esta persona la mayoría de la gente tiene la actitud de yo me merezco el cielo, yo me merezco esto y cuando les pasa algo malo, no me merezco lo que me está pasando este leproso sabía que se merecía de alguna manera o por alguna razón específica, tenía que ser leproso entonces no llega con una queja, no llega con la víctima ante Mashiach sino que le dice, si quieres, porfa, me hace el favor yo sé que usted puede no le está diciendo de ninguna manera que Mashiach se sienta obligado ah, si me explico vemos la fe, que tiene suficiente fe para ser sanado sabe que Yahweh tiene el poder en Yahushua y por eso lo que le dice es, si quieres y así es como debemos orar si es tu voluntad, que suceda esto, esto y esto si quieres, sáname, pero si no, entiendo que por algo es y tienes la sabiduría y que en ese caso si es posible démela para saber por qué es que tengo que estar así por qué tengo que estar pasando lo otro pero si quieres, si está dentro de tu voluntad sáname entonces, soberano, si quieres puedes limpiarme Yahushua extendió la mano y lo tocó diciendo quiero se limpio si él hubiese llegado pensando yo nací de una familia X de la nobleza y por ende yo no debería estar impuro así que sáneme qué ganas va a tener Yahushua o alguien de hacer algo por una actitud así y obviamente mi punto es que aún si Yahweh quisiese es esa actitud la que está deteniendo el milagro como los fariseos que por orgullosos no eran capaces de reconocer a Mashiach Yahushua le responde quiero sé limpio eso muestra que Yahweh quiere sanarnos Yahweh quiere que estemos bien Yahweh quiere que estemos felices Yahweh quiere que estemos limpios etcétera somos nosotros los que ponemos impedimentos para eso con nuestros pensamientos, acciones, palabras quiero sé limpio y al instante su lepra desapareció entonces Yahushua le dijo mira no le digas a nadie si no ve muéstrate ante el cohen el sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos entonces Yahushua le dice no le diga a nadie en el sentido de no no es necesario que se arme un despelote por el milagro que acabo de hacer no ando buscando que me alaben no ando buscando que digan nada lo que andaba buscando era que usted fuera sanado entonces ahora usted cumpla con lo que dijo Moshe vaya y lleve la ofrenda por haber sido sanado al templo para testimonio en contra de ellos ¿por qué? porque los fariseos no lo sanaron lo sanó Yahushua pero aún así Yahushua está mandando a ese hombre a cumplir con la ley llevándole a los fariseos la ofrenda para que en el juicio los fariseos se lleven la culpa por haber recibido el crédito haber recibido la ofrenda cuando ellos no hicieron nada y más bien mataron al que sanó al leproso ¿si me explico? entonces para testimonio en contra de ellos hay que hacer cosas para que en el juicio final digan ¿se acuerda? él les pagó a ustedes pero ¿quién hizo el milagro? aquel que ustedes mataron ahora ustedes están condenados entonces por eso es que muchas veces hablamos y no nos creen nosotros como ya he mencionado no se trata de que nos crean todos los que nos escuchan de ser así pues eventualmente se salvaría todo el mundo y la escritura no dice eso no dice que se va a salvar todo el mundo la mayoría de la gente sigue la mentira como estaba mencionando ahora que siguen el montón siguen la democracia y a Hushua extendió la mano y lo tocó diciendo quiero ser limpio y al instante su lepra desapareció entonces a Hushua le dijo mira no le digas a nadie si no ve muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos esto es particular porque recuerdan que cuando Moshe iba para Egipto a sacar a Israel Moshe no sabía si le iban a creer entonces Yahweh le dio dos señales dos pruebas la primera era tirarle la vara y se convertía en serpiente y después la agarraba la cola y se convertía en vara y eso representa Mashiach que Mashiach tiene el mismo valor numérico que Nahash que es serpiente por eso con la muerte de Mashiach se mató a la serpiente porque 358 menos 358 cero entonces el poder de la serpiente llegó a cero cuando Mashiach fue sacrificado y Yahushua es la vara la autoridad del todopoderoso que bajó a la tierra como 358 y al morir resucitó para convertirse en la autoridad que nosotros tenemos para hacer lo que hacemos en su nombre por eso siempre he dicho que la vara de Mashiach representa el nombre de Yahushua la segunda señal que se le dio a Mashiach fue que metió su mano en el bueno dentro de su ropa y cuando la sacó está toda llena de lepra entonces mete la mano y le sale toda llena de lepra blanca como la nieve y dice vuelve a la meter y cuando la mete ya le sale sana como una nalga bebé entonces esa era la otra señal y eso muestra eso representa la segunda venida por eso la segunda señal Moshe la mano de Yahweh entrando al mundo como un leproso pero con su muerte y resurrección sale como un bebé después se le dio una tercera pero la tercera representa ya la cosecha cuando viene la guerra de Armagedón y esa tercera solo se menciona como por encimita entonces las primeras dos que son las principales del capítulo de hecho donde se menciona representa primera y segunda venida espero haya quedado claro la mano que entra al mundo como hijo pródigo sea leproso pero Yahushua lo sana ¿para qué? para testimonio en contra de los falsos que no hicieron nada entonces viene como testigo a acusar a los falsos líderes cuando entró como un leproso pero en su fe en Yahushua fue sanado al instante su lepra desapareció entonces Yahushua le dijo mira no digas a nadie como él presentándose como ofrenda una vez que Yahushua lo purifica ya no debería morir igual que los 144.000 sin embargo va y se presenta como ofrenda para testimonio en contra si me explico por eso es que el último a pesar de ser de los escogidos muere mientras que los escogidos no porque se presenta como ofrenda para testimonio la lepra comúnmente sucedía o sucede porque sigue dándose y en realidad cuando la escritura habla de lepra se refiere como a más de 30 males de la piel es que tengo dos números en la mente no quiero decirlo mal entonces alrededor de varias decenas de males de la piel entonces no necesariamente tiene que ser lo que uno conoce como lepra bueno en realidad nunca he conocido un leproso sin persona que recuerde pero cuando se habla de lepra en el mundo se piensa solo en un tipo que casi que había sido erradicada pero estaba volviendo a darse de hecho pero en realidad la lepra en la escritura se refiere a ese y a otro montón de tipos de problemas de la piel como perder el color de la piel todo tipo de cosas donde la piel le falla a uno y todos esos problemas de la piel tienen que ver con problemas de la boca Miriam murmuró en contra de Moshe y le dio lepra entonces el hablar mal por ejemplo de un justo hablar mal del padre y obviamente también hablar mal de quien sea pero si usted habla mal de alguien malo no es tan duro como se habla mal de alguien justo si me explico pero si es duro o sea no hay que chismear no hay que calumniar no hay que hablar mal de nadie si hay que exponer el mal pero no para hacerle mal a alguien sino para hacerle bien a los que están engañados el hablar cosas malas trae lepra y la lepra representa un cuerpo impuro sucio los leprosos cuando iban caminando tenían que decir leproso impuro impuro para que la gente se les alejara entonces usted se imagina tener que andar en la calle soy leproso soy leproso tener que andar anunciando su enfermedad para que la gente no se le acerque entonces es como una persona que por su mal hablar termina solo en la vida se vuelve completamente impuro en alma y espíritu de tal manera que nadie se le quiere ni acercar y en lo que respecta a la doctrina falsa causa lepra porque es confesar nombres de satanás nombres falsos para invocar al todopoderoso entonces están hablando cosas malas como si fueran buenas y por eso se están vistiendo de una ropa que no es correcta se están vistiendo de un mesías falso se están vistiendo de lepra entonces cuando llegan al todopoderoso no pueden presentarse porque están como leprosos y un leproso no se podía presentar ante el rey si me explico un leproso no se podía presentar ante nadie entonces si uno tiene la falsedad está cubierto de una piel o de un cuerpo pecador impuro como un leproso si uno tiene fe y a Joshua lo sana para que se pueda presentar ante Yahweh con piel como de bebé la de Mashiach que nunca pecó entonces el último al venir en la apostasía como dijo pródigo en la doctrina falsa llamando los nombres falsos es representado por un leproso por eso Moshe en la segunda señal le dio lepra y después fue sanado para representar que el último viene hablando cosas que no debería pero después diabuelo purifica para que dé la prédica que debería todo el mundo seguir al entrar Yahushua en Cafarnaum se le acercó un centurión que le rogaba diciendo soberano mi criado está postrado en casa paralítico gravemente atormentado y Yahushua le dijo yo iré y lo sanaré respondió el centurión esta es una historia que aparece en otros evangelios un poco diferente y algunas personas una vez más las personas que no tienen fe cuando ven eso aprovechan para decir ve que es mentira la escritura porque este evangelio dice una cosa este otro evangelio dice otra cosa sin entender que cada evangelio fue escrito de una manera por diferentes razones específicas y tenía que quedar así escrito y no está mintiendo simplemente hay diferentes formas de decir las cosas o diferentes perspectivas según la cultura por ejemplo de hecho algo que quería mencionar y me acabo de recordar acuérdense que el libro de Mateo está escrito como para reyes todo en el libro de Mateo tiene que ver con Mashiach como el rey ofreciendo el reino etcétera etcétera es por eso que en el libro de Mateo se encuentra el sermón del monte que acabamos de ver hace unos tres capítulos porque el sermón del monte es como el rey diciendo las leyes del reino diciendo así nos vamos a regir y el monte representa el reino entonces Yahushua como el rey dándole las órdenes a todo el pueblo de cómo deben manejarse explicando la Torah y eso fue el sermón del monte como un rey diciéndole a todo el mundo cómo actuar ahora venimos a esta parte donde ya empieza y bueno obviamente lo del monte fue una historia sucedió pero era Yahushua hablándole a todo el mundo enseñándole tres capítulos enteros y ahora empieza ya como historia se empieza a mover en el ministerio y a sanar personas la primera persona que muestra aquí que sana representa esa segunda señal de Moshe o sea testigo como Moshe veniendo como rey como Mateo se presenta a Mashiach como rey ahora viene un centurión como el bueno mostrando aquí parte de la conversación que se da es que el centurión al tener gente bajo él ser un líder él sabe lo que es tener autoridad y viene a hablar con Yahushua como de líder a líder obviamente de líder terrenal a líder espiritual porque sabe que le puede dar la sanidad a su criado que ama mucho y de esta de esto han salido historias de que ese criado era algo muy especial para ese centurión y que quizás era verá como son en el mundo que eran pareja dicen algunos solo para meter la homosexualidad en algún lado o sea como que una persona no puede amar mucho o sea como que un hombre no puede amar mucho a otro hombre sin que haya algo raro ahí verá y sucede también con David que amaba como su propia alma a Yahunatán y que dice mucha gente ah David mire era medio raro que besó a Yahunatán entonces uy ahí está entonces los homosexuales agarran todo lo que pueden porque tampoco es mucho pero agarran todo lo que pueden de la escritura para decir ve yo le había dicho que la escritura era rara y repito eso es porque ya la gente está rara y al leer la escritura se refleja en la escritura ya la maldad que está en ellos entonces va a encontrar cosas donde no las hay como todo el que busca encuentra hay quienes dicen que este criado y ahora lo veo difícil por la facilidad con la que recibió la sanidad lo veo muy difícil la verdad ahora Yahweh es misericordioso y en ese caso lo que hubiera seguido hubiera sido ya deje esa vida centurión deje vivir así porque por eso va a volver al peor pero no se dice nada entonces no creo yo considero que era un criado como así por ejemplo Abraham amaba muchísimo Aliazar si se le hubiese enfermado hubiese tenido la sanidad a la par le hubiese pedido por favor sándeme el que más me ayuda y obviamente hay amor no solo la ayuda sino el hecho de lo necesito de este criado y a Joshua le dijo yo iré y lo sanaré respondió el centurión y dijo soberano no soy digno de que entres bajo mi techo algunos toman eso como diciendo y no porque era un pecador obviamente todo el mundo por eso Yahushua vino a los pecadores lo que él estaba haciendo era reconociendo porque el mismo Juan el Bautista dijo yo no soy digno ni siquiera de atar la correa de sus sandalias bueno lo traducen diferente dependiendo de la escritura que tengan entonces el mismo Yahu Hanan eso no quiere decir que Yahu Hanan fuera un super extra contra pecador más bien hacía todo lo posible para no pecar por eso Yahushua dijo Juan el Bautista vino sin comer y sin beber como todo el mundo lo esperaba y dijeron tiene demonio el hijo del hombre viene comiendo y bebiendo y dicen es un bebedor y un comelón nunca se les queda bien si viene así debe ser por un demonio y si viene así que es muy fiestero no se les queda bien con nada dice no soy digno de que entres bajo mi techo algunos toman eso para decir que sí que vivía demasiado pecado y ese criado era amante eso dicen algunos que tú eres en la escritura él simplemente está reconociendo como líder que es reconoce la autoridad de Mashiach como hombre que considero justo por algo está recibiendo justicia o bendición más bien misericordia para su criado dice no usted es demasiado apartado no quiero hacerlo ir hasta mi casa no quiero molestarlo no es necesario que vaya a mi casa tengo suficiente fe y conocimiento de lo que es autoridad como para que usted desde aquí lo pueda sanar es simplemente reconocer quienes somos es humildad lo que hizo que le dijera Yahushua no soy digno de que vaya a mi casa y repito es la actitud de la persona no que nos hagamos la víctima pero que seamos honestos sinceros y reconozcamos quienes somos lo que hemos hecho lo que merecemos y no pensando que nos merecemos todo exacto un criado que uno ama mucho como a Yosef que lo amaron tanto que lo pusieron líder de toda la casa lo echaron en la cárcel lo pusieron líder de toda la cárcel todo lado que iba lo ponían de jefe dice solamente di la palabra y mi criado sanará solamente di la palabra y mi criado sanará aquí muestra también lo que les he mencionado de que Yahweh como un rey habló y se hizo la luz habló y se salió la tierra del agua etcétera etcétera con hablar se hicieron las cosas porque su autoridad hace que las cosas se manifiesten entonces dice solamente di la palabra y mi criado sanará pues también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes y digo a este ve y va y al otro ven y viene y mi siervo y a mi siervo hace esto y lo hace ahí él entiende que el mundo espiritual es invisible y por ende Yahushua puede dar la palabra y enviar ya sea ángeles o espíritu para que el criado sea sanado al oírlo Yahushua oigan esto se maravilló y dijo a los que lo seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe el centurión romano gentil y como centurión líder de ejército llega a Mashiach como he venido diciendo Mateo habla de Mashiach como rey entonces se presenta el centurión ante el rey para pedirle un favor para con su criado y le muestra fe mayor que la que había en Israel porque mucha gente no tenía fe ni siquiera para ser sanado y muchos de los que tenían fe para ser sanados hubiesen dicho si vamos porfa vamos apurele necesito que vaya a sanar a mi criado mientras que este hombre dice no dígalo y se cura yo sé que que usted puede sanarlo así de fácil eso es una fe inmensa no necesita ver nada no necesita ver a Yahushua caminar para que esté físicamente y poniendo la mano sobre la persona las personas que necesitan eso es porque necesitan ver algo ok está poniendo la mano eso va a traer la energía sin entender que lo espiritual es invisible y es de Yahweh el que lo hace todo que está en todos o en todo lado y el de Lázaro que le dijeron verdad cuando él fue a ver a Lázaro cuatro días después le dijeron si hubieras estado aquí no se hubiera muerto y eso es lo que me refiero con que tienen que ver para creer el centurión dijo no hable yo creo suficiente no tengo que ver nada entonces le dijeron si usted hubiera estado aquí no se muere como si su presencia física cambiara las cosas si Yahweh quiere se hace si no quiere no se hace aunque esté ahí así de simple y con el otro que la niña que estaba muerta que tuvo que ir a la casa a sanarla ya había muerto que para el mundo la muerte ya hasta ahí llegó ya no hay nada que hacer antes de que se muera por lo menos se puede sanar de la enfermedad pero obviamente para Yahweh la muerte es como una enfermedad ni siquiera no es nada bueno si también de hecho verdad curioso que mencionamos ahora lo de Moshe como el leproso y después viene un centurión como se podría hablar del otro testigo saliendo de la doctrina falsa o de Roma de los gentiles pero teniendo una fe mayor que los israelitas al oírlo de Yahushua se maravilló y dijo a los que lo seguían ahora también el hecho de que dice se maravilló quiere decir que se dio cuenta de que su fe era mayor entonces se maravilló en ese momento porque fue algo nuevo tampoco es como todos los entonces no me maravillo con nada si uno todo lo supiera no tendría sorpresas nunca ya sabía entonces en este caso se maravilla porque es sorprendente ver tanta fe en un hombre que se supone que no cree en nada que cree en un montón de dioses falsos al oír esto se maravilló y dijo a los que lo seguían de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos eso era una bofetada para todos los judíos que les diga que un montón de gente y les van a sentar con Abraham y Isaac y Jacob verá como que está hablando usted está loco por un lado la mayoría de ellos ven a Abraham y Isaac y Jacob como solos y a lo mucho ellos sentados a la par que les digan no hombre es un montón de gentiles y ustedes no era una bofetada y se los está mostrando porque él si tuvo fe los fariseos los fariseos que todo el mundo hubiese dicho ah esos son como Abraham y Isaac y Jacob mataron a Mashiach un centurión los judíos decían eso es como un perro creyó en Mashiach entonces y a Hushua está diciendo lo que es justicia verdadera por encima de la mentalidad que se hace el corazón engañoso de que me merezco todo y Abraham y yo andamos así cerca de Teca ajá exacto buenísimo verdad que los recogería del occidente y llamaría a los del oriente etcétera dame acá decía del norte y demás en Isaías lo leímos entonces dice de cierto os digo que ni aún en Israel haya tanta fe os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham y Isaac y Jacob en el reino de los cielos oigan pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes como afuera del domo echados en una realidad de pura desolación por haber rechazado a Mashiach a pesar de ser hijos del reino o sea judíos como los que le decían pero nosotros somos hijos de Abraham nosotros nacimos libres esto y lo otro y pensaban que ya por eso tenían el reino ganado y a Joshua les dice no se equivocan muchos de los que son hijos genéticos que creen que son muy especiales van a estar en el infierno y muchos que se creía que iban para el infierno de fijo van a estar en el reino dice pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera allí será el lloro y el crujir de dientes aquí ponen otra posible traducción vendrán el llanto y la desesperación expresión que aparece entonces y a Joshua dijo al centurión vete y como creíste te sea hecho esa es la clave como creíste te sea hecho 99% de las veces que no pasa lo que hayamos pedido es porque cuando lo pedimos dentro de nosotros decíamos no, no va a pasar no, no olvidate de eso entonces como creíste te será hecho y por eso cuando pasan las cosas en la vida uno dice yo sabía yo sabía que esto es lo que iba a pasar como creíste te será hecho crea bien entonces por eso dice el impío lo que teme eso le vendrá entonces no tema porque si teme se está poniendo como impío ante el trono entonces le está pidiendo al trono mándeme la justicia entonces mejor no tema y libérese de lo que le acusa porque Yahya Hushua pagó vete y como creíste te sea hecho y su criado quedó sano en aquella misma hora de hecho cuando él llegó preguntó a qué hora se sanó y le dijeron a esa misma hora estaba hablando fue Mashiach que lo sanó para confirmar eso y también vean que no es ni siquiera la fe del criado es la fe de alguien que quiere mucho al criado uno por su fe puede sanar otra persona pero volvemos a lo mismo también la conexión que había ahí era el amor no era necesito que siga trabajando este esclavo era lo amo mucho y quiero que se sane y ese amor provoca la sanidad a través de la fe aquí pone un comentario dice uno de los pocos casos en los evangelios en que una persona no judía acude a Yahushua también Mateo 15 21-28 el relato presenta muchas semejanzas con el de Juan 4 46 al 53 ese ya lo habíamos leído ¿verdad? leímos Juan pero vamos un momento a Juan 4 Juan 4 46 dice fue pues Yahushua otra vez a Cana de Galilea donde había convertido el agua en vino había un en Cafernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo cuando yo aquel que Yahushua había llegado a Yahudá de Galilea fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir el otro decía Mateo 15-21 saliendo Yahushua allí se fue a la región de Tiro y de Sidón entonces una mujer cananea que había salido aquí si aquí lo que ponen es que se parece mucho pero aquí está hablando de un hijo no de un criado ¿verdad? continúo entonces con Mateo bueno también un criado podía ser un hijo con una esclava criado en casa que no es lo mismo que un hijo hijo pero si es hijo como una esposa de una concubina que no son iguales no tienen los mismos derechos fue Yahushua a casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre entonces tocó su mano y la fiebre la dejó ella se levantó y lo servía en sí por un lado el hecho de que Yahushua siendo apartado a través de haberla tocado pudo quitar la sanidad como algo que es tan puro digamos como el el fuego que cuando toca algo lo purifica o el agua siendo Yahushua el agua de vida entonces tocó a esta mujer y ella se sanó y no fue que se sanó y dijo bueno por lo mejor quedo un ratito aquí porque como ha estado mal no sino que se levantó y de una vez a trabajar a hacer a servir a Yahweh a Yahushua está claro muy importante bueno en sí la mano representa dar o recibir o sea es la mano a través o sea como lo digo se acuerda que la escritura dice que no seamos que tengamos cuidado con imposición de manos ya sea sobre quien las imponemos o sobre o quien las pone sobre nosotros no dice de codos no dice de piernas entonces es diferente cuando a uno le ponen la mano encima a si lo tocan con un hombro lo tocan con una rodilla no pasa energía como pasa por los dedos entonces las manos son como una o sea son para pasar la energía de uno en sí sí pero eso fue la ropa que eso también muestra que cuando nosotros digamos lo que le llaman el aura se puede decir que es como la energía que emana del alma y se dice que emana como un metro y medio del cuerpo de uno entonces la energía que uno tiene dentro de su ser emana como a esta distancia entonces si alguien está sentado a la par o pasa es afectado por la energía que uno tiene entonces por ejemplo cuando uno empieza a buscar mucho del padre de la verdad suele empezarse a dar conversaciones en la vida acerca de ese tema acercarsele personas para ese tema o quizá la persona pasa por su lado y de repente se le viene una pregunta que no se le había venido antes y fue por estar a su lado que recibe ese espíritu esa idea esa revelación si me explico por ejemplo también si que se pueden pasar de esa manera entonces por eso hay que estar fuerte para que no se le pase la enfermedad hay que estar fuerte de defensas en lo espiritual es lo mismo estamos en una guerra espiritual con el escudo nos defendemos de los dardos del enemigo o esas energías que nos pueden afectar entonces dice al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos vean la conexión de endemoniado con enfermo porque uno ve endemoniado sacando espuma y cosas así y y enfermo como ya persona que está por morirse o con dolores pero por un lado la enfermedad puede venir por un demonio y por otro lado puede haber un endemoniado así que no parezca que está endemoniado si me explico entonces ahí vemos la conexión de enfermedad con demonio y como Yahushua era capaz de liberar ambos porque al final vienen siendo lo mismo algo es físico y otro espiritual son males físicos y espirituales que se llegan a mezclar o sea un demonio puede llegar a causar problemas físicos si el demonio está mucho tiempo en un cuerpo empieza a causar problemas entonces se convierten en enfermedades dice entonces al caer la noche le llevaron muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos para que se cumpliera lo dicho por el profeta Yishayahu no para que lo alabaran no para que no sé o sea para cualquier cosa que se pueda ir a la mente no hasta se podría decir incluso no necesariamente por la persona que estaba siendo sanada sino para que se cumpliera lo que quedó escrito Yahu empezó a regalar sanidad alrededor de Yahushua a todo lado que iba para que se dieran cuenta que él es Yahu en la carne entonces dice para que se cumpliera lo dicho por el profeta Yishayahu él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias eso es poderosísimo porque eso quiere decir que cuando él sanaba a un enfermo no era que le quitaba la enfermedad sino que la tomaba él mismo no era que andaba todo enfermo todo el día no sino que la tenía ahí en potencia para ir a morir en el madero y matar la enfermedad en la cruz si me explico como una persona que se le pega el virus pero es asintomático cuando quitaba las enfermedades se las dejaba pero al él no tener pecado la enfermedad no se podía reproducir en él entonces la llevó al madero y ahí las clavó que aquí vemos a Mateo hace dos mil años diciendo Isaías 53 se cumplió con Mashiach y los judíos de hoy en día dicen no eso tiene que ver con Israel Israel es el siervo sufrido sin embargo el siervo sufrido sufre por el pueblo como puede entonces el uno ser el otro si uno sufre por es porque aquel por el que sufre no sufre pero si es el mismo usted no está sufriendo por está sufriendo porque se lo merece y yo sé que tal vez son muy enredados pero es que ese es el enredo que se hace en las cabezas con la letra para que se cumpliera lo dicho por el profeta Yishayahu el mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias viéndose Yahushua rodeado de mucha gente dio orden de pasar al otro lado se le acercó un escriba y le dijo maestro te seguiré a donde quiera que vayas que bonito suena vean como Yahushua le responde las zorras tienen guaridas ¿y ahora yo qué? que bueno Yahushua hay que estar claro para no irse ofendido ese es el punto no hay que dejarse ofender las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza es como a donde me va a seguir si no tengo donde descansar si me sigue no va a parar también era como me da un capito ahí en su caso pero no tengo donde dormir hoy en realidad aquí lo que está diciendo es algo mucho mucho más poderoso recuerden que él llamó zorra a Herodes entonces está diciendo los líderes de este mundo tienen sus palacios pero a mí no tengo ningún lugar donde me reciban porque no soy de este mundo no soy ni una zorra ni un pajarillo no soy ni Herodes ni un ángel caído porque aún los ángeles tienen sus habitaciones como los las aves tienen sus nidos y los líderes de este mundo que por su astucia llegaron a esa autoridad como los zorros representan astucia tienen sus palacios pero al hijo del hombre que nadie lo recibe en el mundo no tiene donde acostarse y vean que dice hijo del hombre no dice no dice Yahushua Yahushua o el Mesías dice el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza eso nos recuerda a Jacob cuando fue a Betel que antes se llamaba Luz y se acostó a dormir y agarró una piedra y la puso como cabecera entonces una piedra se convirtió en una almohada en donde recostar o descansar su cabeza y Yahushua cuando viene aquí recuerden que Mateo representa como rey entonces este hombre que es un escriba le dice maestro te seguiré a donde quiera que vayas como voy a ser su súbdito y Yahushua le dice las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre tercera persona el último no tiene donde recostar su cabeza ¿por qué? porque Yahushua la piedra angular no había muerto aún y el último es como Jacob Jacob se acostó sobre una piedra y cuando se levantó la ungió con aceite porque representa al Mesías el ungido entonces ungió esa piedra sobre la que se acostó porque representa al Mesías que se convirtió en la piedra angular para que nosotros podamos descansar y recuerden que el dormir se conecta con morir entonces la gente cuando cree en Mashiach y muere descansa porque después se va a levantar mientras que al Yahushua no haber muerto aún el hijo del hombre que es quien viene como el rey no tenía donde recostar su cabeza como tienen las zorras y las aves entonces Yahushua le está diciendo es que tengo que morir ¿a dónde me va a seguir? voy al madero porque si no voy al madero el último no va a tener como reposar y cumplir su misión como Jacob al acostarse sobre la piedra vamos a Juan un momento cuando le habla a Natanael en Juan 1 voy a leer desde el 48 47 rapidísimo cuando Yahushua vio a Natanael que se le acercaba dijo de él aquí está un verdadero yisraelí en quien no hay engaño le dijo Natanael ¿de dónde me conoces? y a Jushua le respondió antes que Felipe te llamara cuando estabas bajo de la higuera te vi Natanael exclamó Rabí tú eres el hijo de Elohim tú eres el rey de Yisrael lo reconoció como rey muy posiblemente él estaba orando bajo la higuera y cuando dice yo te vi es como usted es el mismito Yahweh porque le estaba hablando a Yahweh y usted me dice que usted me vio ahí entonces por eso dice eres el hijo de Yahweh tú eres el rey de Yisrael le contestó Yahushua ¿crees porque te dije te vi debajo de la higuera? entonces posiblemente Yahushua lo vio de largo literalmente dijo ahí lo vi orando que lindo que lindo ver un hombre orando y Natanael lo tomó muy espiritual como diciendo uy no este hombre me vio desde adentro me vio del corazón cuando oré quien sabe sabe hasta lo que oré si me explico porque Yahushua hasta se sorprende y le dice te sorprendes porque te dije que te vi cosas más grandes que estas verás pero vean lo que le dice cosas mayores que estas verás y agregó de cierto de cierto os digo desde ahora veréis el cielo abierto y a los malajim de Yahweh subiendo y bajando sobre el hijo del hombre esa fue la visión que se le dio a Yacob cuando se acostó en Betel tuvo un sueño una visión en la que veía una escalera hasta el cielo y por eso la llamó Betel casa del poderoso donde los ángeles descendían y ascendían sobre Yacob que representa el hijo del hombre y arriba estaba Yahweh como Yahushua ahora está a la derecha del padre en el cielo entonces ahí le está diciendo desde ahora verás al hijo del hombre y los ángeles bajando y descendiendo ¿por qué? porque una vez que Yahushua se manifiestan a esta realidad y eso hace alusión a revelación bendición trayéndolo de los cielos a la tierra a través de su cabeza por eso dice sobre la cabeza del hijo del hombre maestro te seguiré a donde quiera que vayas y vean esto por cierto viendo Yahushua viéndose Yahushua rodeado mucha gente dio orden de pasar al otro lado eso es como la segunda venida al otro lado del mundo y la única forma de venir la segunda vez era muriendo la primera entonces cuando el escriba le dice que quiere ir con él hace alusión a su muerte como diciendo pero yo no tengo aquí palacio no tengo un lugar donde me vaya a quedar yo ando de pasada entonces dice maestro te seguiré a donde quiera que vaya Yahushua le dijo las obras tienen guaridas y las aves del cielo nidos pero el hijo del hombre no tiene donde recostar su cabeza dice otro de sus discípulos le dijo soberano permíteme que vaya primero y entierre a mi padre otro de sus discípulos vean de sus discípulos porque recuerden que doce se mantuvieron hasta el fin a los que él llamó que se convirtieron en apóstoles pero discípulos habían muchos porque discípulo quiere decir alumno entonces cualquier persona que se sentaba a escuchar se convertía en discípulo pero eventualmente se perdían se iban dejaban de seguir y solo quedaron doce eso es clave entonces otro de sus discípulos le dijo soberano permíteme que vaya primero y entierro a mi padre hay quienes toman esto como que él estaba diciendo permíteme que vaya a mi casa y esperar a que mis padres mueran y ya después de eso yo me entrego al ministerio y no es así la cosa porque y si se muere usted antes que sus papás se va para el infierno entonces también el punto aquí es que uno no debe poner la tradición y a los padres antes que a Yahweh que nos dio a nuestros padres sería completamente ilógico y mucha gente hace eso entonces dice otro de sus discípulos le dijo soberano permíteme que vaya primero y entierro a mi padre Yahushua le dijo sígueme deja que los muertos se entierren a sus muertos es como diciendo si usted va pensando en muerte tras un muerto está siendo como el muerto está muerto mejor siga la vida y olvídese de la muerte va a volver a ver a su papá si no sigue a Yahweh no va a volver a ver a su papá entonces mejor seguir y tener paciencia y tener fe y ver a su padre eternamente y gozarse con él a irse con él en el hueco y no verlo nunca más soberano permíteme que vaya primero y entierre a mi padre Yahushua le dijo sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos no quiere decir eso que ir a un entierro sea pecado este es un momento clave aquí se está hablando de la vida de este hombre y de la vida eterna y él está prefiriendo ir a un entierro entonces no es que ir a un entierro sea malo el punto es ir a un entierro y pensar que nunca va a volver a ver a la persona porque entonces usted está muerto como esa persona porque no entiende la vida eterna no entiende que hay otra vida deje que los muertos entierren a sus muertos y lloren por ellos pensando que nunca más los van a volver a ver pero uno no debería ser igual obviamente también uno puede llorar por un muerto es normal la muerte en esta realidad es incomprensible entonces obviamente es normal que a uno le duela al punto de llorar por alguien que murió pero uno siempre tiene que tener claro que ese sufrimiento no lo puede llegar a controlar a uno porque es temporal igual que la misma muerte es temporal así como si una persona se va de viaje y en el pasado que si alguien se iba de viaje usted no sabía nada de esa persona porque ni podía llamar por teléfono porque era carísimo entonces uno dice hasta que vuelva si vuelve ahora la gente viaja y todo el día en Whatsapp ajá y qué como si no viajara nunca entonces la gente ni se da cuenta de lo que eso es mi punto es sabemos que Yahweh está presente que Yahweh nos da la vida eterna y por ende cualquier persona que uno ame Yahweh es capaz de hacerla volver a la vida de uno eventualmente pero si no creemos eso entonces qué estamos haciendo en quién creemos entonces sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos y Yahushua es vida él estaba pensando en muerte entonces le dice sígame usted cree que está hablando de muerte sígame a mí deje la muerte sígueme deja que los muertos entierren a sus muertos verdad porque si aquí estuviese hablando de que enterrar gente es prohibido es pecado qué hacemos con los muertos quedan o sea no habría cómo enterrarlos y la escritura habla de que hay que enterrar a los muertos porque son como una semilla que después va a salir como un árbol en la resurrección entonces mi punto es que Yahushua no estaba hablando de que entierro es pecado Yahushua estaba hablando de que enfocarse en muerte y pensar que no va a haber resurrección es pecado y sí una decisión tan importante como la vida eterna de seguir a Mashiach entró él en la barca y sus discípulos lo siguieron y se levantó y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía bendito Yahweh vean la confianza él dice mientras yo esté en esta barca esta cuestión no se viene abajo por más que se mueva dormido en paz tranquilo descansando pero los discípulos ¿qué es esta cuestión? falta de fe porque si ellos no tenían suficiente fe para ellos mismos ellos deberían decir si Yahushua está aquí esto no se vuelca aquí está Yahushua entonces falta de fe y también esto es algo importantísimo que también puede ser que haya sido ese golpe a la fe de los discípulos si Yahushua es el que hizo toda la creación porque la creación quiere volcar el barco en el que anda porque la creación está en contra de él y una vez más vuelvo a lo de la enfermedad el cuerpo como el mundo cuando entra algo al cuerpo que no es parte del cuerpo el cuerpo lo saca automáticamente esas son las defensas dice ¿qué es esto? esto no es de aquí saquémoslo, saquémoslo de alguna manera sale del cuerpo cuando Yahushua vino al mundo por no ser del mundo el mundo lo empezó a sacar ¿qué es esto? como lo que hablan del Matrix la anomalía entonces Yahushua vino al mundo y como no es del mundo el mundo lo quería sacar extirpar y por eso las olas se levantaron contra él mientras estaba en la barca y es posible que los discípulos hayan dicho pero si este es el mesías ¿por qué esto está pasando? y Yahushua que repito viendo la calma Yahushua debieron pensar todo bien gente todo bien también recuerden que Jonás es similar lo que pasó Jonás y abuelo manda hablar a Nínive pero él dice no me voy para el otro lado y se va para España se monta en un barco y se va debajo del barco a dormir y la barca estaba por volcarse de la tormenta que había y todo el mundo pero este hombre ¿por qué sigue dormido? entonces van y lo despiertan y le dicen usted que poderoso alaba usted que poderoso sigue ¿por qué está pasando esto? y le dice si es mi culpa por mí entonces dice si ustedes me echan al mar esto se calma y bueno bueno Jonás de hecho pensaron trataron de no tirarlo pero al final hubo que tirarlo entonces lo tiraron y se lo lleva al pez y lo lleva a Nínive entonces recuerden que la vida de Jonás el libro de Jonás representa la segunda venida según la tradición Jonás de niño fue el que murió y fue salvado por Yahweh a través del profeta Eliahu y creció bueno murió y resucitó creció y fue llevado a predicar a Israel el pueblo se arrepintió entonces el castigo no cayó entonces le dijeron falso profeta entonces Jonás en su juventud era llamado falso profeta en Israel después de haber muerto y resucitado de niño eso representa Yahushua el primero que vino a Israel a ser llamado falso profeta murió y resucitó el libro de Jonás representa cuando ya está más adulto y es la segunda venida cuando es enviado a las naciones por eso es enviado a Nínive y él no quería ir porque él decía ya me llaman falso profeta en Israel ahora me van a llamar falso profeta en las naciones no quiero me voy entonces va para España y empieza a descender de nivel así como entra al barco y desciende al fondo del barco después lo echan al mar y desciende al fondo del mar se lo come un pez y desciende al fondo del Seol entonces hubo cuatro descensos ahí y esos otros puntos de cosas que ya están explicadas en el libro de Jonás por si algo pero el punto al que quiero llegar es que Jonás el libro representa la segunda venida y a Hushuak dice vamos al otro lado segunda venida en el occidente a las naciones se monta en un barco como Noaj en el arca la venida del hijo del hombre como los días de Noé y la señal que se le daría a la generación maldita sería la señal de Jonás entonces entra en una barca se duerme como Jonás y se viene todo para tratar de volcar el barco como con Jonás sin embargo Yahushua tenía la autoridad para detener esa tormenta la escritura dice que fue un pez y cuando habla de Leviatán dice que es un dragón marino entonces es posible o sea posible por el tamaño y de hecho hay un libro donde menciona que lo más seguro es Leviatán por el hecho de sí, el tamaño y lo sorprendente que era el animal que se lo tragó pero el hecho de que la escritura dice literalmente un pez me hace pensar que no habría sido Leviatán sino un pez demasiado sorprendente en el momento sí, por eso creo que hay un escrito donde menciona que él estaba hasta como en una algo que parecía una cárcel las brejas que era porque Leviatán es tan duro tan fuerte perdón tan fuerte que es como metal entonces recuerdo haber leído algo similar entonces me imagino que por eso lo dijeron entonces una tradición judía dice que fue Leviatán el que se lo tragó pero la escritura no habla de Leviatán como un pez y ese es el problema amigo con esa opinión que la escritura dice un pez se lo tragó ¿por qué? porque en Nínive adoraban a Dagón al dios pez entonces el pez no pudo consumir a Jonás así como la muerte no pudo consumir a la vida y a Jushua y este se levantó no se lo pudo tragar la muerte así como el dios de los de Nínive no se pudo tragar a Jonás entonces cuando Jonás sale del pez todo sucio a predicar dicen no hombre si este hombre venció a nuestro elogín entonces hay que ponerle atención entonces al final era plan de Yahweh que se lo tragara un pez entonces al final Yahweh sabía que no iba a querer y se iba a ir a España si me explico como Yahweh al final sabe todo lo que vamos a hacer y por eso lo escribió exacto entonces entró en la barca y sus discípulos lo siguieron y se levantó en el mar una tempestad en el mar o sea en las naciones cuando el último se manifiesta las naciones empiezan como en tempestad alborotarse y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero él dormía se acercaron sus discípulos y lo despertaron diciendo vean lo que dijeron estos hombres soberanos sálvanos que perecemos porque teméis hombres de poca fe vean o sea ellos pudieron haber dicho puede ver por la ventana si es que había ventana vea para afuera Yahushua por favor como que porque tememos es obvio estamos por volcarnos estamos en medio del mar nos podemos ahogar las razones físicas son demasiadas pero en lo espiritual no hay nada de que temer porque Yahweh tiene completo control de absolutamente todo entonces Yahushua les dice porque tienen miedo que les pasa y ellos repito la pregunta porque tienen miedo es agua es viento ordénele y se calma créalo obviamente cuando le ordena porque la naturaleza viene siendo una creación como un animalito que se le ordena y hace caso pero si el animal ve que puede contra usted se aprovecha entonces el mar estaba probando ahí la cuestión y Yahushua les dice pero porque tienen miedo porque teméis hombres de poca fe entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar levantándose el último entra al mundo pero durante el primer tiempo de su vida se mantiene como dormido cubierto por las aguas del mar por la confusión pero ya cuando los discípulos están entrando en pánico o en mucho miedo para no usar esa palabra hacen que se despierte la revelación y lo que hace es reprender primero la falta de fe y después el mar o sea a las naciones y el viento los espíritus entonces el último se manifiesta como Jonás como Noé entre las naciones y reprende a las naciones y a los espíritus que tienen a todo el mundo atemorizado y que curioso que estamos viviendo en un tiempo donde todo el mundo está atemorizado completamente por lo del COVID y de que temen hombres de poca fe levantándose reprendió a los vientos y al mar y sobrevino una gran calma los hombres maravillados decían que hombre es este que aún a los vientos y al mar y el que aún los vientos y el mar le obedecen y hay como que hombre es este no es que ustedes eran los discípulos del Mesías hijo de Yahweh eso muestra que ni siquiera ellos sabían con quien andaban ni siquiera ellos que le reconocían como Mesías sabían quien el es y aún muestra que los judíos que esperaban un Mesías ni siquiera sabían lo que eso significa y por eso muchos judíos hoy en día están en contra de Yahushua dicen no quien dice que tenía que venir de una virgen Isaías quien dice que tenía que morir por nuestros pecados Isaías quien dice que tenía que morir Daniel otro montón de cosas que están en la escritura pero ellos empiezan a inventar argumentos que no son válidos para ir en contra de Mashiach porque no entendían lo que es Mashiach no esperaban que fuese capaz de controlar la naturaleza esperaban nada más que supiese hablar bonito por lo decirles algo que hombre es este que aún los vientos y el mar lo obedece cuando llegó a la otra orilla representando el fin de los tiempos el otro lado del mundo a la tierra de los gadarenos dice aquí la región oigan la región de Gadara pertenecía a la Decapolis no a Capolis sino se llama Decapolis las 10 ciudades Decapolis Gadara como pueden oír empieza con Gad entonces representa Yahushua llegando al mundo en un momento donde adoran a Gad una tierra donde todo el mundo sigue a Gad y por eso están endemoniadas las iglesias aquí ponen de este lugar pertenecía a la Decapolis donde una buena parte de la población no era Yahudí allí predominaba la cultura griega helenística esa cultura griega helenística es la que se metió y le dio mucha forma al cristianismo mucho del cristianismo viene de lo griego helenístico de adoración al sol helio adoración a la vanidad por eso verdad los gimnasios eran templos griegos y esto confirma lo que decía de los que adoran a Gad en el cristianismo entonces es como Mashiach llegando a los cristianos llegando a este mundo de apostasía en realidad Gad arenos otros mensajes dicen Gergesenos y otros Gesarenos que Ger se conecta con un extranjero pero eso muestra que hay una razón por la que se está utilizando el término Gadareno porque se le pudo haber llamado Gergesenos o Gerasenos pero Yahweh decidió poner aquí Gad arenos para que muestre a aquellos que siguen a Gad entonces dice cuando llegó a la otra orilla a la tierra de los Gad arenos vinieron a su encuentro dos endemoniados en otra parte parece uno vuelvo a lo mismo no quiere decir que no estuviese el otro a la par si hay dos de fijo había uno entonces una historia cuenta dos de la otra cuenta uno está mintiendo la que dice uno no simplemente se está enfocando en uno de los dos si me explico y eso es para entender en este caso representa los dos testigos en el otro representa uno de los dos testigos en la otra historia Yahushua representa al testigo como Moshe y el Gadareno es enviado a Decápolis a predicar representa el Iahu aquí Yahushua le está hablando a dos que representan los dos testigos en la apostasía que deben ser liberados de la doctrina falsa para poder ser llevados a predicar entonces dice a la tierra de los gadarenos vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros las iglesias que les dijo Yahushua a los fariseos o sepulcros blanqueados o sea la gente que va a los fariseos y a los líderes falsos de la letra mandamientos de hombres y demás están yendo a un cementerio cuando van a la iglesia es un cementerio porque ahí no hay vida ahí no está Yahushua son sepulcros blanqueados llenos de huesos de muerte está claro entonces por eso salían de los sepulcros como los dos testigos salieron de las iglesias de la apostasía dice feroces en gran manera recuerden que como he dicho el hombre fue hecho imagen y semejanza de Yahweh los animales fueron hechos imagen y semejanza de los ángeles espíritus y demonios por eso cuando un demonio se le mete a una persona la persona la mayoría de las veces empieza a actuar como un animal feroz feroz es en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino Yahushua es el camino pero la apostasía ha formado un camino por el cual en realidad nadie puede pasar porque está lleno de mentira maldad de bestias feroces entonces feroces en gran manera tanto que nadie podía pasar por aquel camino y clamaron diciendo oigan esto clamaron diciendo que tienes con nosotros Yahushua hijo de Elohim has venido aquí para tormentarnos antes de tiempo eso es sorprendente en el libro de Enoch vemos que Yahweh dejó los espíritus malignos de los de los gigantes una vez que los gigantes murieron los espíritus de esos gigantes por ser abominables no podían ir ni al cielo ni al seol se quedaron sobre la tierra como espíritus malignos muchos de esos espíritus malignos se le meten a las personas y los utilizan en el libro de Enoch dice que estos espíritus fueron dejados sobre la tierra y los ángeles encerrados en el abismo esperando el fin de la historia al final de los seis mil años cuando Yahweh se manifestaría para condenar finalmente a los espíritus y demonios y ángeles caídos como Yahushua Hamashiach vino en misterio como he dicho el antiguo testamento habla del último claramente del primero en misterio cuando Yahushua vino vino en misterio por eso no lo reconocieron los fariseos y los demonios se sorprendían porque decían esta no es la hora que está haciendo aquí nos viene a atormentar antes de como si usted dijo que en el año seis mil y vino en el año cuatro mil nos va a atormentar antes de tiempo por eso dicen eso eso quiere decir que los mismos demonios saben cuando les toca lo que les toca que se lo merecen y que para allá van está claro entonces ellos vieron a Yahushua en carne pero el ser un demonio es capaz de ver el espíritu de la persona y por ende veían a Mashiach como el que venía a condenarlos la misma luz que condenó a los gigantes que condenó a Samael pero ahora en carne está claro porque vean que no empiezan diciendo libérenos porque no es la persona hablando ahí el que está hablando es el demonio y lo que está diciendo nos viene a atormentar antes y eso muestra como hay veces donde la persona endemoniada no es la persona hablando es el demonio y muchas veces el demonio trata de engañar a la persona que lo está sacando para que piense que es la persona la que habla y no lo agarre contra el demonio que tienes con nosotros Yahushua que tienes que ahora que hicimos los bicheños todos endemoniados y que hemos hecho nosotros que tienes con nosotros Yahushua hijo de Elohim vea como los demonios lo reconocieron como hijo de Yahweh Elohim mientras que los fariseos no esto es de Belzebú has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo estaba pasiendo lejos de ellos oigan un ato de muchos cerdos un ato de muchos cerdos pasiendo o sea estaban por ahí pasando comiendo un montón de cerdos eso muestra que no estaban en Israel por un lado representa las naciones gentiles recuerden que el cerdo tiene es el único animal y esto es clave el cerdo es representación de Lucifer por eso se sacrificó un cerdo para Zeus Gad Dios en el templo segundo templo de Israel cuando Antíuco entró y hizo la abominación desoladora en el tiempo de los macabeos el cerdo es el único animal que tiene pezuña partida o sea que en su exterior parece puro pero por dentro no rumía con la comida entonces no es puro parece por fuera pero por dentro es impuro entonces los cerdos representan las religiones las iglesias las personas que por su creencia piensan que son más puros que otros y se presentan como puros como el cerdo se acuesta y pone la pezuña para adelante así como vean que soy puro se hacen pasar por santos oran enfrente de un montón de gente en las calles y todas esas cosas que Yahushua dijo que no hagamos las hacen ellos porque quieren hacerse pasar por puros pero por dentro no rumían con la comida no son capaces de elevar el alimento espiritual para poder entenderlo digerirlo no son capaces de elevar la letra a lo celestial para comprender el aspecto espiritual sino que se quedan atascados la letra mata el espíritu edifica esta no era la tribu de Gad esta no era la tribu de Gad por si de algo pero el lugar se llamaba Gad-Darenos bueno Gad-Darenos el lugar pero Gadara el lugar exacto yo antes pensaba que era el mismo lugar porque es del otro lado del Yardén porque del otro lado del Yardén se quedó Gad-Manashe dos tribus y media se quedaron del otro lado del Yardén pero no este lugar se llamaba Gadara nada raro que hubiesen ahí descendientes de Gad pero no era por ser la tribu de Gad entonces el cerdo hace alusión a una persona que se hace pasar por pura y no lo es dice ser espiritual y no entiende lo que es espíritu como los tibios verdad tibio mitad y mitad frío y caliente es tibio y Yahweh dice yo vomito a los tibios entonces es mejor ante el juicio y no estoy diciendo que sea bueno ser malo no pero es mejor en un juicio que la persona reconozca si yo hice tal cosa yo hice esto malo a que en el juicio diga no pero yo soy el mejor del mundo que está diciendo usted nunca he hecho cosa mala y tengan que venir los testigos y decir si usted lo hizo yo lo vi lo tengo aquí grabado vean si me explico ahí el juez con más ganas va a querer condenar a ese hombre por querer agarrarlo de tonto ah me quería vacilar me quería mentir hizo el problema más grande los vomita Yahweh a los que dice ser justos y no lo son entonces eso es para los de la odisea por si hay algo en Apocalipsis 3 por si quieren leer esa parte después si exacta bueno no con uno si uno si una persona se presenta ante Yahweh y dice ay es que yo no sabía y Yahweh sabe que si sabía no no va a ser justificado Yahweh sabe lo que verdaderamente sabemos y no entonces no podemos presentarnos y decir es que no sabía porque al final también hay un montón de cosas que quizá no se las han dicho verbalmente pero uno en el corazón la siente sabe instinto conciencia uno hace algo y sabe que está mal entonces después no puede decir uy no sabía discúlpame estaba pasando lejos de ellos un ato de muchos cerdos oigan y los demonios le rogaron diciendo si nos echas fuera permítenos ir a aquel ato de cerdos o sea le está diciendo si nos saca la verdad por si quiere nos deja aquí pero si nos saca permítenos meternos en los cerdos esto muestra que también los animales pueden ser poseídos y de hecho he visto cosas similares y bueno algunos hermanos de aquí de la congregación no sé si recuerdan un día que hubo un en un cumpleaños que detrás mío habían un montón de animales caballos y toros no sé si caballos pero toros y vacas y había una manifestación que se estaba dando y oramos y los animales se volvieron locos detrás pero locos y se empezaron a golpear y pelear es bueno entonces eso sucede o sea si uno saca un demonio de una persona el demonio puede ir metérsele a un animal y aquí estaban pidiendo permiso si nos va a sacar por favor permítanos meternos en los cerdos y obviamente se podría decir que por ser cerdos más fácil se le puede meter dice si nos echas fuera permítenos ir a aquel ato de cerdos él les dijo id ellos salieron y se fueron a aquel ato de cerdos y entonces todo el ato de cerdos se lanzó al mar por un despeñadero y perecieron en las aguas porque los animales se vuelven como locos cuando entra un espíritu y no pueden controlarse entonces lo que hicieron fue saltar al mar y se mataron todos y después andaban los demonios ahí entraron a los cerdos y quedaron sin cuerpos otra vez pero esto es poderosísimo bueno voy a terminar de leer y después explico el punto dice todo el ato de cerdos se lanzó al mar las naciones por un despeñadero como tiraban a Azazel según el Talmud no por lo que dice Yahweh sino por el Talmud y perecieron y perecieron en las aguas los que los apacentaban huyeron y llegando a la ciudad contaron todas las cosas o sea los pastores de los cerdos que si ahí había mucho Yahudí se supone que cerdos no deberían haber ahí pero si eran muchos griegos pues es de esperarse y repito por si algo verdad que no quiero entrar con esas leyes de cuestiones así por el tiempo en el que esto se estaba dando y el entendimiento que había de la letra no deberían haber cerdos entre los Yahudí esto muestra que cuando viene Mashiach en el fin de los tiempos se manifiesta en el mundo y está en una apostasía al mundo las iglesias están llenas de demonios y son como sepulcros por eso los endemoniados salieron del sepulcro y esos espíritus se metieron en cerdos y vean la cantidad de cerdos continuo dice los que los apacentaron huyeron los pastores y llegando a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados entonces toda la ciudad salió al encuentro de Yahushu y cuando lo vieron le rogaron que se fuera de su territorio aquí no menciona el número como pueden ver en otra parte aparece que eran dos mil cerdos dos mil cerdos eso es para representar bueno por un lado el montón de demonios que habían en dos personas y de hecho se cree que eran como seis mil demonios o sea habían como tres demonios por cerdo porque fue legión lo que estaba dentro cuando Yahushu pregunta al demonio para sacarlo su nombre el demonio le dice soy legión que quiere decir que son un montón de demonios no era solo uno solo eran miles de demonios como una legión como un ejército entonces como en hebreo ejército sabaot entonces ellos al decir somos legión eso es en griego en español bueno en hebreo posiblemente dijeron somos sabaot somos un ejército que sirve a sabaot que es otro nombre de lucifer heilel está claro eso entonces va a un lugar que se llama gadara salen unos demonios de los sepulcros como los fariseos sepulcros blanqueados reconocen al hijo del hombre bueno aquí lo llaman hijo de Yahweh y son sacados los demonios y entran en dos mil cerdos como los dos mil años en que la doctrina estaría llena de demonios doctrinas de demonios por dos mil años guiando a las personas como si fueran cerdos medio puros porque no tienen al verdadero Mashiach en marco y a Joshua de inmediato les dio permiso y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos los cuales eran como dos mil pudo haber dicho eran dos mil trescientos cuarenta y cuatro pudo haber dicho dos mil quince pudo haber dicho mil novecientos noventa pero dice como dos mil para que entendamos el número de años en que la doctrina estaría repleta de falsedad de demonios y por ende las personas que serían pastoreadas no serían como ovejas serían como cerdos porque serían llenos de doctrinas de demonios como esos cerdos dos mil de ellos representando dos mil años se llenaron de demonios entonces tras de eso le dicen legión o sea que en hebreo podría ser Sabaot y vuelvo y repito es como si están en Gad adorando a Gad por eso son como sepulcros y a Joshua les pregunta cuál es su nombre o sea cuál es el nombre de su Elohim a cuál nombre invocan y les dicen Sabaot otro nombre de Sabaot es Gad ese es mi punto entonces como si estos endemoniados dijesen es Gad es Dios el que nos tiene así entonces leo esto para cerrar ellos salieron y se fueron a aquel ato de cerdos y entonces todo el ato de cerdos se lanzó al mar las naciones se llenó de la doctrina cristiana por un despeñadero que sigue al falso mesías que es como Azazel y perecieron en las aguas como representa la inmersión perecieron entre las naciones perecieron en la gran tribulación treinta días y recuerdan que la bestia va a enviar un ejército como un río para que ahogue a la mujer pero Yahweh va a llevarse a la mujer al lugar preparado y la tierra a los muchos va a abrir su boca y se va a tragar ese río que salió del dragón de la serpiente perecieron en el agua Gadriel la serpiente que le habló a Eva si el nombre entero era Gadriel uno de los nombres de Lucifer la serpiente que le habló a Eva según el libro de Hanok era Gadriel de hecho yo hice una imagen la pueden ver en los de camino.net galerías donde pongo que el nombre Gadriel empieza con Gimel Gimel, Dalet Rage Yud Aleph Lamed por el pecado a la serpiente se le cortaron las patas la Gimel es un pie y la Yud es una mano que también perdió manos y patas la serpiente entonces como que Yahweh quitó letras de su nombre y bueno hay otras cosas pero ahí pueden ver que puse el nombre de la serpiente como Gadriel en esa imagen donde menciono las maldiciones que se le dieron a cada uno las maldiciones que se le dieron a Eva las maldiciones que se le dieron a Adam y las maldiciones de la serpiente es posible pero según lo que recuerdo el libro de Hanok no dice necesariamente uno de esos sino simplemente menciona un dato la serpiente que habló a Eva se llamaba Gadriel así es como lo recuerdo tendría que volverlo a leer pero así es como lo recuerdo así lo menciona ah ok entonces eso pondría que eso verás se acuerdan que yo he mostrado que he mencionado perdón que Heilel y Azacel son hermanos ahí habría una muestra pero es que también si fue la serpiente que habló recordemos que eso sucedió mucho antes de que bajaran los 200 ángeles por eso es que hago la separación si me explico sucedió como 2000 años antes que Gadriel le habló a Eva antes de que bajaran 200 ángeles a mezclarse con las mujeres entonces estaba cerrando y dice los que apacentaron los que apacentaban como los pastores huyeron y llegando a la ciudad contaron todas las cosas y lo que había pasado con los endemoniados vean esto entonces van los pastores a decir viera lo que pasó llegó un hombre y sacó demonios a estos otros dos locos ¿se acuerdan aquellos loquillos del cementerio? que uno no podía pasar por el cementerio porque le salían atacarlo llegó el mesías llegó un hombre que dice ser el mesías y le sacó todos los demonios y la gente en vez de alegrarse e ir a buscarle para ser sanados y demás se quedan enfocados en la segunda parte y se le metieron a nuestros 2000 cerdos y los cerdos se tiraron al mar y los perdimos perdimos todo el negocio gente entonces ¿qué hacen? van y le dicen a Yahushua ¿se puede ir de aquí? por favor eso de sanar de endemoniados no nos sirve ¿por qué? porque está destruyéndonos todo el negocio entonces eran pastores de este mundo de la prosperidad que enseñan mentira y por eso no aceptan la doctrina de los dos testigos porque la doctrina de los dos testigos se trae abajo la falsedad de ellos se trae abajo el negocio de ellos ¿está claro? están pastoreando cerdos los dos testigos sacarían los demonios la apostasía la falsedad pero los pastores no quieren perder el negocio entonces prefieren sacar al mesías prefieren decirle al último no salga de aquí mejor no nos sirve esa prédica no nos hace plata muy poquita gente viene y de los que vienen uno se enoja el contraste con Lucas dice en contraste con Lucas 7 el centurión envió unos ancianos Yahudim pidiendo a Mashiach que viniese más adelante llegando a casa envió a él unos amigos para que no se molestara ok si esa es una de las cosas que me refería recuerden que en la cultura hebrea si uno manda a alguien ese alguien lo representa a uno en todo entonces el centurión mandó un par de judíos porque decía estos hombres son de su misma de su mismo pueblo entonces lo van a convencer y entre esas cosas los judíos le dijeron este hombre ha sido súper bueno con nosotros nos construyó una sinagoga tratando de convencer a Yahushua como si fuese necesario entonces en un evangelio algunos dirían no pero son dos judíos los que llegaron son unos judíos mensajeros que llegaron pero en la cultura hebrea el mensajero representa aquel que lo envió por eso Mateo que es para reyes quienes entienden que el rey que manda a alguien ese representa al rey entonces es como si el centurión mismo hubiese ido está claro y eso muestra como Yahushua también es la imagen del padre y es el mensajero de Yahweh y por eso le dijo a Filipo si me has visto a mí has visto al padre entonces por eso a un lado aparecen un par de judíos y es porque digamos en Lucas y se conecta con el hecho de que Lucas habla como hombre Mashiach como hombre entonces le enviaron hombres de sus conocidos de su pueblo y habla de los hombres que literalmente estuvieron ahí presentes Mateo habla como rey entonces habla del centurión que sirve un rey que es autoridad y que se entiende que si envía a alguien ese alguien representa al que lo envió